China y Alemania se han unido contra el protagonismo. La canciera germana Angela Merkel se reunió en Berring con el primer ministro chino, Li Keqiang con temas con el comercio, la inversión y los acuerdos empresariales en la agenda. La reunión tuvo lugar en un momento en el que tanto China como la Unión Europea están inmersas en disputas comerciales con Estados Unidos. La cooperación económica fue uno de los temas principales de la agenda. Una de las empresas más importantes de Alemania firmó un acuerdo que podría llevarla a abrir una fábrica en territorio chino sin necesidad de contar con un socio local. Esto no era posible hasta el mes pasado, cuando se suavizaron las restricciones sobre la propiedad extranjera en China. La inversión de BAS demuestra las nuevas posibilidades de participación en China. Ya no se trata de una empresa conjunta. En producción de automóviles también hay nuevas posibilidades para tener más del 50% de participación, lo cual indica que el mercado chino se está abriendo en estas áreas y que no son solo palabras. Pero los derechos humanos también forman parte de esa apertura, comentó Li Keqiang. El libre comercio es importante para ambas partes y para la revitalización de la economía mundial. También hemos respondido a cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la sociedad civil en China. Pero lo que más preocupa ahora a China y Alemania es la escalada de tensiones comerciales con Estados Unidos. La canciller alemana le dijo a los líderes empresariales que había medios para reducir esos efectos. Espero que la próxima cumbre entre la Unión Europea y China en este último país traiga más progreso en áreas tales como los acuerdos de protección de la inversión. También espero que Alemania y China puedan hacer una contribución al mundo, evitando una espiral de conflictos comerciales. Los conflictos que afectan a los tres mayores exportadores del mundo, China, Estados Unidos y Alemania, acaban afectando a todos. CGTN en español.